¡Hola Reparatrónico! Hoy vamos a reparar una de estas máquinas que me pillé en un rastro y por desgracia ha dejado las pilas puestas. Vamos a repararlas. Vamos a ver que están las pilas que están aquí, que están gastadas de hace ya mucho tiempo. Y vamos a coger, esto tiene un botón, lo que es un tornillo para evitar que las pilas las saque un niño y se las trague. Ya ves que, antes de nada, como sé que las pilas están muy destruidas, vamos a poner esto que es para reparar todas las copillas. Y si queda por aquí algo, podemos tirarla fácilmente, sacudiendo la basura. Así que vamos a ver que tal están las pilas, a ver, ahí está. Y sí, están muy destruidas. Esto es cuando se gastan las pilas y empiezan a soltar un líquido las pilas. Y está bastante cogida las pilas. Vamos, tiene todo esto bastante destruido, vamos a ver los daños que ha hecho esta cosa. Incluso tenemos pilas que le cuesta trabajar. Ahora, ya ha sacado. Y fíjate cómo está la pila. Esto no deja las pilas dentro. Y sí, tenemos bastante manchado con esa sal ahí. No ha corroído mucho, la verdad. Pero hay que sanear todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué esta sal? Imagínate, ponemos otra pila o lo que sea. Y ya está corriendo esta sal, la otra pila. Y la otra pila, a correrse, corre más todavía esto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una limpieza por dentro. Esto, esto estará totalmente desgastado. Esto no funciona en ninguna de las pilas. Hay que tirarlo todo para tirarlo. Esto hace falta limpiarlo. Así que vamos a desarmarlo a ver si ha hecho algún desfazo por dentro. Bueno, ya hemos quitado todos los tornillos y miramos lo que hay dentro. Bueno, parece ser que no ha llegado aquí mucho. No, no ha llegado muy por fuera, pero sí ha afectado mucho a los terminales que tiene este aparato. Así que lo que vamos a hacer es colocar el soldador y vamos a quitar todos los terminales. Además, estos terminales de centro deberían ser fácil de quitar. Vamos con un alicate para quitárselo. Así que vamos a ir poniendo esto en vértigo. Se ha roto el cablecillo este pero no puede nada. ¡Suscríbete! Ya que el vinagre de vino, reacciona con el ácido de las pilas, de hecho, podemos demostrarlo por aquí, como esto, ve como reacciona. Ya está más o menos limpio, bueno, no está 100% limpio porque el óxido se ha comido un poquito de pintura de los terminales, pero, por lo menos, ya no queda óxido para que siga recomiendo los terminales. Así que lavamos la traperita y el óxido donde va esto un poquito y empezamos a ponerlo dependiendo de cómo está el orientado de las pilas. Por ejemplo, ponemos los centrales, así, de esta manera, un lado negativo de muelle y de otro lado un positivo. Y estos van aquí, apuntando el negativo para este lado, donde tiene la filografía de las pilas y el positivo para otro lado, de esta manera. Aquí salimos esto y lo que hacemos es doblar esto hacia un lateral, los dos de estos que estén dobladitos. De esta manera. De esta manera ya no se salen. Y así lo hacemos con todo, excepto los puntos donde está el negativo o positivo, donde lo hablamos si fuera para poderlo soldar fácilmente. Así que vamos a ir haciéndolo. Como ves, volvo esos unos días около seguidores. Resortando su finalidad. Red...! Oぐá y chile. Resortando su finalidad pero detrás de tu demいた Daar. Bueno, hemos ya metido ya los terminales en su sitio, lo hemos doblado aquí perfectamente. Aquí lo que vamos a hacer es que estos dos los hacemos en un puentecito. Aquí cogemos un trozo de cable que tengamos por ahí y hacemos un puentecito y estos dos para alimentar el aparato. Aquí hemos tenido un problema a la hora de desarmarlo que es que se ha partido el terminal negativo. Y hay que localizar el terminal negativo. Así que vamos a hacer varias operaciones antes. Cogemos un polímetro. Aquí tenemos que ir las patillas de un condesador. Uno de los condesadores está conectado a la masa general que tiene aquí debajo. Y posiblemente sea la masa del aparato en sí mismo. Para saberlo, pues muchas veces hay, por ejemplo, los botones normalmente, normalmente, porque puede ser que te encuentres lo contrario, son siempre tirados a masa. O sea, cuando tú pulsas un botón, lo que hace es tirar ese botón a masa y ese indica que ha sido pulsado. Entonces, pues ponemos un terminal en una masa que es de, en uno de los botones que tenemos por aquí, por ejemplo, en este joystick tenemos aquí un masa que va rodeando todos los botones para coger, para alimentar masa por todos lados. Pues ponemos este aquí y buscamos la masa. Y aquí tenemos un terminal de masa. Aquí tenemos otro. Y así podemos localizar puntos donde podemos soldar el cablecito que se ha caído. Por ejemplo, podemos soldar aquí mismo. Que es un punto de masa que lo menos está soldado por el otro lado, que puede ser un condesador o lo que sea. Este es posiblemente el que tenemos aquí, que sea un condesador electrolítico, lo que está en el otro lado. Y que vamos a soldarlo en estos puntos que tenemos aquí. Para poder, eso ya, la masa se ha soltado y no sabemos dónde. También podemos ver cogido la grabación del vídeo o una fotografía de esto que se puede ver hecho. Y ver dónde estaba la masa antes de actuar. Pero así de esa manera, pues, no se hace. Vamos a empezar ya a soldar las cosillas que nos hacen falta. Y que vamos con un pelacable. Bueno, ahí hemos puesto el primer puente. Y ahora vamos a poner la masa. Y ya está. Pues, me he equivocado y he puesto esto al revés. cuando he visto el muelle y una pila con dos muelles va a ser fatal ya está ya está bien puesto hay que fiarse muy bien y me había equivocado en estos dos pero vamos ya vamos a salvar esto bueno ya está estupendamente y ahora lo que hacemos es armarlo siempre teniendo cuidado con esto con el cablecito que sale y el cablecito que queden dentro que no queden pillados y ah 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 ya parece que funciona vamos a probarlo ya sabes cuando terminamos pues lo apagamos le quitamos las pilas y lo guardamos si te ha gustado este video dale like, suscribiros y hasta otra adiós y hasta la próxima y hasta la próxima